Nuestro cuarto seminario internacional sobre los oficios del lazo será en modalidad virtual. Esta situación en sus diferentes etapas sigue reconfigurando nuestras vidas, nos sigue planteando interrogantes todos los días. Cosas dichas y desdichas es el nombre que le damos a la necesidad de seguir pensando en nuestro presente. Lo que se dice, lo que se piensa, lo que se omite o se desdice en las prácticas, en estos oficios de acompañar a otros, en la vida cotidiana de las instituciones que se encuentran con la infancia y la adolescencia, en las tareas que tienen que ver con la educación, con la salud, con la salud mental, con quienes trabajan en las comunidades. Para este seminario invitamos colegas para que compartan sus reflexiones y también sus experiencias concretas. Como siempre lo hicimos desde diferentes saberes y disciplinas, desde diferentes territorios. Así que los esperamos.